Música Cada año son miles de ingresados del nivel intermedio de los bachilleratos que se quedan sin poder ingresar a la Universidad Veracruzana pues con producto de diversos factores, aumentando con ello también de esa manera exponencial el pasivo que tiene el Estado con la educación superior de Veracruz Uno de los elementos o los factores que se observa contribuyen a este fenómeno verdaderamente ya muy notable y en cierto modo preocupante para la sociedad veracruzana es la aparición de un organismo privado como es el Ceneval que se dedica a filtrar y a tomar decisiones sobre una universidad pública como la Veracruzana Para hablar de ello le agradecemos al doctor Manuel Martínez Morales por su presencia aquí en la Jornada de la Luz El doctor Manuel Martínez es licenciado en física y maestría, ciencia y computación es investigador de la Universidad Veracruzana por más de 30 años ha sido director de facultades, entre ellas estadística y física director general de investigaciones, miembro del consejo consultivo posgrado y bueno es un apasionado por divulgar la ciencia en el contexto social el maestro además es autor de muchísimos artículos y textos relacionados con la área científica Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias, gracias por invitarme La Universidad Veracruzana en los últimos 13, 15 años alrededor ha optado por tomar como referente para, o como sistema de evaluación para poder ingresar a la Universidad Veracruzana los exámenes que aplica el Ceneval, la evaluación que realiza el Ceneval ¿Cuál es su opinión de esto? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Por qué la Universidad Veracruzana, siendo una institución tan importante con un vasto capital humano, pues no hace los propios exámenes? Bueno, yo creo que para entender la función del Ceneval, que hay que recordar lo que significa Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior hay que remitirnos a la forma en que desde finales de los años 80, o digamos en la década de los 80 se empezó a implementar como parte de las llamadas políticas neoliberales una serie de políticas hacia las universidades públicas con el objeto de empujar la educación hacia la privatización particularmente en el ámbito de la educación superior pues como se sabe, pues son millones de jóvenes los que demandan educación superior entonces yo creo que hay que entender la función del Ceneval en el contexto de estas políticas neoliberales para que se entienda cómo la función de esta institución pues es un elemento más de estas políticas y yo lo entiendo en una doble vertiente por un lado, las llamadas políticas neoliberales tenían como uno de sus objetivos desde la época de Carlos Salinas de Dortari que fue quien, ya antes que el Miguel de la Madrid habían empezado a iniciar este tipo de políticas tenían como uno de sus propósitos el abrir nichos al capital particularmente al capital transnacional y entonces el objetivo era pues privatizar muchas de las empresas que hasta ese momento eran propiedad de la nación como por ejemplo teléfonos de México los ferrocarriles con Pemex ha habido intentos pero pues no lo han logrado hacer aunque por la puerta de atrás a través del contratismo y todo eso se ha logrado entonces también al ver que la educación superior en particular constituía un mercado muy importante pero el Estado pues tenía la función de ATN marcada por la constitución de proporcionar educación superior pública y gratuita pues a todo quien lo a todo mundo quien lo demande y entonces empezaron las presiones hacia las universidades públicas no solo en México sino en toda América Latina que se reflejaron sobre todo en una restricción de la matrícula es decir desde el Estado se implantaron una serie de políticas para a través de la restricción de presupuestos y políticas justificatorias de lo mismo para que no se incrementara la matrícula en las instituciones de educación superior de acuerdo al crecimiento de la demanda es decir al crecimiento poblacional es un otro sentido constitucional eso bueno sí porque el Estado está obligado a ello pero existía la presión de dejar este mercado libre para que hubiera inversión de capital es decir se abrían las puertas para la privatización de la educación superior entonces esa vertiente hay que entenderla porque al restringir la matrícula con este propósito pues el Estado no podía reconocer o no puede reconocer explícitamente a qué objetivos obedece entonces tenían que justificar de algún modo por qué muchos jóvenes se quedaban sin poder ingresar a las instituciones de educación superior pero hay que entender que eso no fue una decisión de los rectores sino de los Estados en toda América Latina obedeciendo a su vez a los dictados de los capitales transnacionales a través del Banco Mundial hay documentos del Banco Mundial donde se señalan estas políticas que los Estados latinoamericanos estuvieron implantando entonces al restringirse la matrícula pues tenían que inventar una justificación para dejar a tantos jóvenes fuera de las universidades así lo entiendo yo incluso antes de que existiera el Ceneval y entonces se dio pie a que existieran estos procesos de selección algunos los llaman de exclusión ¿verdad? decir bueno no podemos admitir a los miles de jóvenes que quieren ingresar a una universidad no solo a la Veracruzana y entonces tenemos que justificarlo no podemos nada más decir que el Estado no está dando suficiente dinero aunque los rectores si lo han hecho explícito o sea el rector de la Veracruzana constantemente insiste en que para aumentar la matrícula se requiere un mayor presupuesto desde luego y que la universidad tendría capacidad para ello yo creo que muchas otras universidades públicas si se viene el presupuesto pero bueno a fin de cuentas no hay el presupuesto la matrícula se restringe por estas razones y entonces esa es mi opinión se tiene que inventar una justificación para porque van a dejar fuera a 70 de cada 100 estudiantes que solicitan ingreso pues 70 se quedan fuera además les provoca un daño psicológico a todos los los jóvenes que se ven impedidos es decir un sentimiento de frustración por supuesto y entonces se inventan estos filtros y entonces ya no se dice pues no entran todos los jóvenes porque el estado no está cumpliendo con su función sino se dice ah no entran porque solamente entran los mejores y entonces se empieza a suponer incluso desde antes de que existiera el Ceneval que estos exámenes de selección algunos hechos por las mismas universidades aquí en la Veracruzana antes del Ceneval la universidad hacía su propio examen de admisión y entonces decían ah no es que con este examen seleccionamos a los mejores de esa manera la universidad invierte más eficientemente sus recursos como bueno pues se reduce la deserción porque ciertos estudios mostraban que muchos jóvenes no todos los que desertan pero muchos de los jóvenes que desertaban lo hacían porque pues no habían escogido bien la carrera o porque fracasaban ya el segundo tercer semestre ya llevaban arrastrando muchas materias porque no tenían la capacidad entre comillas y entonces desertaban y entonces se decía bueno para evitar la deserción y para que todo sea la inversión que hace el gasto que hace la universidad en estos jóvenes sea más eficiente vamos a seleccionar a los mejores y aquí viene la primera falacia de los exámenes de admisión incluyendo el Ceneval se cree que estos exámenes cuando se hace la selección los mejores son los que entran y entonces esta frustración de la que usted habla se agrava porque quizá no muy explícitamente pero se le hace creer al estudiante que no entra no entraste porque no la haces no tienes los conocimientos mira el examen de Ceneval tu aprovechamiento fue muy difícil tu aprovechamiento no la vas a hacer en la universidad entonces la frustración es peor y entonces volviendo al Ceneval pues hasta en su mismo nombre implica ya un engaño Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior porque el Ceneval no evalúa nada es una fabriquita de hacer exámenes todo lo que hace el Ceneval es hacer estos exámenes de ingreso de egreso y no sé cuántos más ¿con base en qué en qué digamos estándares de educación o de calidad se supone que hace el Ceneval estos exámenes? bueno antes de entrar a eso permítame preguntar en lo que estoy diciendo porque aquí hay una confusión que el público debe conocer particularmente los jóvenes que quieren ingresar a una universidad Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior pues no evalúa y hay un engaño hace exámenes nada más y entonces como sabe cualquier docente que ha estado en la práctica pues sabemos que evaluar no es lo mismo que aplicar un examen no es lo mismo que medir un examen mide pues un conocimiento una aptitud y demás pero lo que en la práctica docente y en pedagogía se llama evaluación es realmente un proceso complejo que debe de ser continuo en el tiempo y que tiene que estar viendo todos los parámetros que tienen que ver con el proceso no es en un solo momento de evaluación no, ni se reduce nada más a un examen a la aplicación del examen es cierto se necesita la medición a través de pruebas de exámenes y estas forman parte de una evaluación pero una evaluación no se reduce a un examen entonces yo creo que eso debe de quedar bien claro un examen no significa evaluar quizá mira cuántos conocimientos tiene un joven de álgebra digamos una cosa así pero de ninguna manera puede ser una evaluación puede suceder que el alumno en ese momento por nervios se le olvida lo que tenía al dedillo prendido no le sale mal el examen pero en realidad no es un digamos no es un reflejo objetivo del estado de conocimiento o de su capacidad para realizar con éxito estudios universitarios correcto y entonces el Ceneval se creó o se quiso crear imagen de semejanza de una institución muy reconocida en este campo en los Estados Unidos que se llama que se llama Educational Testing Service o sea el servicio de exámenes educativos eso quiere decir esta institución que se fundó yo creo alrededor de la segunda guerra mundial allá en Estados Unidos pues es la institución que en ese país elabora exámenes de todo tipo exámenes que también miden las aptitudes escolares o escolásticas para ingresar a las universidades y muchos otros exámenes el TOEFL para medir la habilidad que tiene un hablante que no sea hablante natural del inglés pues la habilidad que tiene en el dominio de este lenguaje incluso hacen exámenes para el ejército para seleccionar aquellos soldados que pueden desempeñarse adecuadamente ya en el campo de batalla y esta institución pues junto con los exámenes desde el siglo pasado diseñó toda una serie de tecnologías y de técnicas psicométricas para realizar o construir instrumentos de medición o tests como lo dicen en inglés pero que tengan las cualidades que debe tener un instrumento de medición vuelvo a enfatizar un instrumento de medición no de evaluación hay que decir bueno es un examen y por ejemplo hay los norteamericanos y si hay un examen que la mayoría de las universidades exigen como requisito exigen presentar el examen esta institución el Educational Testing Service no evalúa ni decide quién entra ni quién no entra aplica el examen lo califica y le da el puntaje a los estudiantes y a la universidad a la que quiere ingresar y cada universidad libremente estoy hablando de Estados Unidos decide qué parámetros o cómo usar ese puntaje que sacaron en esa prueba que está muy bien y funciona de otra manera es decir se contrata un servicio a una universidad pero toma la decisión de la universidad así es y por ejemplo son muy variados los digamos las exigencias que hay de una universidad a otra o de una facultad o un departamento a otro dentro de la misma universidad por ejemplo en un departamento de matemáticas digamos el criterio puede ser diferente a aquel que va a estudiar historia dicen aquí para que entres necesitas tener un puntaje de tanto pero tampoco es absoluto digo porque pues yo he estudiado allá y fui profesor algún tiempo entonces tampoco el criterio es absoluto porque alguien que diga bueno pues aquí te pedimos digamos por decir algo 500 puntos en tu examen para que te consideremos pero si llega alguien que tenga menos de ese puntaje las universidades dicen bueno te consideramos porque vamos a considerar otros aspectos de tu formación ¿verdad? tus antecedentes escolares una entrevista con un tutor en fin cosas de ese tipo y ya a través de todo ese proceso es como se hace la selección casi nunca se toma digamos de manera absoluta los puntajes en estos exámenes como criterio de selección absoluta que digan hasta aquí el que saque menos de esto ya no eso no se acostumbra entonces aquí en México hicieron trataron de hacer esta copia a través del Ceneval orientado a realizar exámenes de admisión para las universidades públicas sobre todo lo ignoro pero al principio a pesar de que el Instituto Tecnológico de Monterrey formaba parte del cuerpo directivo del Ceneval el TEC de Monterrey no aplicaba el examen Ceneval a pesar de que estaba ahí metido en la administración y no sé si últimamente ya lo aplican o no pero no lo aplicaban sí creo que la mayoría de las universidades privadas no lo hacen o no lo aplican